Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí mi único lugar seguro, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, siempre creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!